Después de salir a la luz pública la relación amorosa entre Irina Baeva y Gabriel Soto, las reacciones de sus seguidores no se ha hecho esperar. Diariamente la pareja recibe insultos a través de las redes sociales, culpándola a ella de la separación del matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Irina se ha defendido durante todos estos días, dejando algunos mensajes en su Instagram. Hace unos días la actriz rusa dejó un video en las redes donde se siente acosada, siendo víctima de bullying. Manifestó que está siendo atacada injustamente y que la gente se ha basado en especulaciones para dañarla. Ella dijo, quiero compartir con ustedes, que en estos momentos estoy viviendo una situación de ciberbullying basado en especulaciones sobre mi vida. Agradezco la situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo bulleada, criticada por diferentes razones. Hoy les expreso mi total apoyo, porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente. Irina también manifestó, hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de abusos, basta de etiquetas porque yo no soy eso. Soy Irina y me gustaría que así me llamen, expresó con lágrimas en los ojos y muy conmovida en sus redes sociales. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.